Minuto Educativo Consumir alimentos de origen orgánico y cosechados por nosotros mismos forma parte de la soberanía alimentaria, valores que se siembran en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Ana María Campos. El kéfir son nódulos provenientes del Valle del Cáucaso, el cual se fermenta en leche y con esta leche obtenida podemos crear múltiples alimentos y sus beneficios son múltiples vitaminas que ayudan a mantener las defensas elevadas o en un nivel adecuado, por lo tanto puede consumirse diariamente. También puede ser un suplemento alimenticio para las personas que sufren de cáncer en excepción a los que sufren cáncer de sangre. La pira nos puede ayudar a oxigenar nuestro cerebro, así que úsenla mucho y si quieren también la pueden cultivar, que ya que es muy beneficiosa. Nos hemos integrado tanto ellos como nosotros porque ellos nos han enseñado cómo preparar el yogur, a sacar el queso, el cual sirve para rellenar las arepas de nuestros niños, niñas y adolescentes como desayuno. Y también nosotros les hemos ayudado a ellos, les hemos enseñado cómo hacer el dulce de lechosa, el de la mermelada de guayaba, también la mermelada de pimentón. Entonces ha sido un aporte de ideas tanto ellos como nosotros. Gracias al gobierno bolivariano, hoy es posible cosechar los frutos que alimentan nuestro camino a la independencia. Educación venezolana, inclusión y calidad.